Bienvenidos al coloquio de ex-estudiantes del CIMAT y del DEMAT, de la FOMAT. Hoy tenemos el placer de contar con Lilia Lanís López. Ella realizó su licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cumplió su doctorado en el CIMAT bajo la dirección de Javier Gómez Montt en enero del 2018. Desde enero del 2016, en la Facultad de Ciencias Fisico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y desde enero del 2018, trabaja en el Centro de Investigación de Ciencias Fisico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y hoy ella nos va a hablar de monodromía geométrica y algebraica de la fibra de Milnor de una singularidad aislada. Adelante, Lili. Gracias. Ok, perdón. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí. Y voy a ser un poco informal. Entonces, una disculpa a quien sea experto en la materia. Quería platicarles sobre lo que significa de entrada cada palabra del título. Y un poco de un resultado que hemos colaborado con Javier Gómez Montt, Pablo Portilla, Manuel González, Enrique Artal y Cristian Bonatti. Y al final hablar un poco más también de una parte que dejó CIMAT en cuanto a la docencia. Entonces, haciendo un poco de memoria, la primera parte de mi maestría, pues tardé en, me dediqué sobre todo a nivelarme porque en la universidad se ve muy poco de todo. Se ven muchas materias, pero muy poquito de cada cosa. Y entonces, en ese entonces, pues la verdad, el background que traía no me dejaba escoger qué era lo que me gustaba más. Para entonces ya conocí a Luis. Entonces sí tenía un poco de influencia hacia el álgebra. Pero empecé a entrar a cursos, ¿no? Y dentro de esos cursos de Metiche me metí a una plática de Víctor Núñez. Él empezó a platicar sobre el teorema de clasificación de superficies cerradas y orientables. Y vio una construcción topológica de los toros de género G. Y bueno, también, este, vio cómo esas toros se podían calcular o se podían, este, clasificar a través de conjuntos algebraicos. Y bueno, en ese momento, pues realmente, este, no entendí mucho más que la palabra superficie. Y los conjuntos que eran ceros de polinomios, ¿no? Entonces, en ese entonces dije, bueno, sí, claro, yo conozco las superficies. Porque en cálculo de varias variables había visto algo de superficies. Pero la verdad es que me causó conflicto. Que lo que yo conocía vivía en R3 con tres variables. Y estas cosas eran, este, en C2 y con dos variables, ¿no? Ahora ya creo que, este, pues uno entiende un poco más, pero en ese entonces tuve que llevar un poco más de teoría. Y, este, el otro conflicto era porque después hablaban de espacios de dimensión n, si no tenían nada que ver con álgebra lineal, ¿no? Que era lo que conocía en ese entonces. Entonces, ya que vi el concepto de, de variedad, de variedad diferenciable, pues ya todo tuvo un poco más de sentido. Había cosas técnicas, pero en general trabajábamos con un espacio topológico. Y este espacio topológico para, este, para quienes no somos del área, pues, le dábamos una cubierta abierta. Y esa cubierta eran como los pequeños parchecitos que me iban a ayudar a estudiar ese espacio topológico, ¿no? Esos parches eran funciones, este, eran abiertos con funciones bicontinuas al ARN. Y, como las funciones eran bicontinuas, pues yo podía moverme de estos abiertos a estos otros abiertos, ¿no? A través de la inversa y luego con, con la función azul. Entonces, eso llamaba funciones de RN a RN. Y yo ya le podía estudiar propiedades que yo ya conocía de, de cálculo de varias variables, ¿no? O sea, desde continuidad, si la función era diferenciable de clase SK, este, si era infinitamente diferenciable y todas sus parciales también lo eran. O si su serie de Taylor convergía uniformemente en un pedacito, ¿no? Entonces, dependiendo de, de las propiedades de este tipo de, de funciones, pues era el nombre que le llamábamos, que le dábamos a la variedad, ¿no? Si era continua, pues le llamamos variedad topológica o variedad de clase SK, variedad diferenciable o variedad analítica real. Y bueno, todo esto se puede hacer, este, también para CN. Pero, a ver, pero en los ejemplos que yo conocía y en los de Víctor, lo que estaba en común era que eran ceros de polinomios, que valía el teorema de la función implícita y que todos eran de dimensión real 2. O, si nosotros, este, bueno, en algún momento vimos esa como, este, biyección entre, biyección de conjuntos entre R2 y C. Y entonces, este, podíamos movernos entre, bajo cierto cuidado, entre variedades reales de dimensión 2 y variedades complejas de dimensión 1. Entonces, este, más o menos por ahí, por ese entonces, ya que llevé variedad, este, geometría diferencial y geometría algebraica, pues, decidí dedicarme al estudio de, de este tipo de conjuntos. Perdón. Entonces, este, me llamaba mucho la atención el puente que había entre los conjuntos algebraicos que eran geométricos y el álgebra conmutativa que había detrás de los anillos de polinomios, ¿no? Dentro de estos conjuntos algebraicos había unos conjuntos que eran como especiales en cierto sentido. Que eran aquellos donde no valía el teorema de la función implícita, ¿no? Entonces, resulta que en aquellos puntos donde no vale el teorema de la función implícita, algo pasa en, por ejemplo, el cono que yo conocía desde el tercer semestre, pues, ahí lo que parecía como planos, deja de ser plano, ¿no? Y en este, en, y bueno, pero yo conocía puntos especiales que solitos se veían como un cono, pero hay muchos más puntos donde deja de, o sea, hay muchos más conjuntos algebraicos donde deja de valer el teorema de la función implícita, ¿no? Y esos puntos se llaman puntos singulares. Entonces, a veces vienen solitos y a veces vienen, este, de forma continua, ¿no? No los puedes separar o, este, técnicamente no son, no son aislados, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia, este, a eso de decir, bueno, si quiero estudiar los que no son aislados, pues primero tengo que entender los que son aislados. Y pasó el tiempo y me quedé en singularidades aislados, ¿no? Hasta ahorita todavía estoy metida dentro de, de esa área. Entonces, este, bueno, aquellos puntos, este, donde el teorema de la función implícita no vale, pues pierde la estructura de, de variedad diferenciable. Pero, si yo le pido al punto singular que sea aislado, quiere decir que alrededor del teorema de la función implícita, pues tiene, o sea, se puede aplicar en una bolita. Uno puede despejar una variable en términos de las demás. Entonces, este, pues tengo n parámetros. Si, por lo pronto me voy a enfocar en funciones polinomiales. Bueno, por lo pronto y en lo que resta de la plática. Y entonces, este, como siempre tengo en un abierto n, n parámetros, pues voy a tener, n parámetros complejos, voy a tener una variedad diferenciable de dimensión 2n. Entonces, al final de cuentas, en una, en un pequeño entorno, este, todos los puntos son regulares y todas las curvas de nivel son de la misma dimensión. Pero ya para entonces ya había aprendido que la dimensión es un invariante, pero a lo mejor no da mucha información geométrica más allá que eso. Entonces, quisiera saber más sobre la superficie de nivel. Por ahora, este, me voy a centrar en que si una función tiene un punto aislado en x0, voy a hacer una traslación para que ese x0 sea el 0. Entonces, este, pensando en un punto aislado, una singularidad aislada, en general, la primera parte que me interesa saber es qué forma tiene la superficie de nivel cerca, este, qué forma tiene la superficie de nivel en el valor del punto, este, donde es singular. O sea, si yo me fijo en f de 0, y de entrada le pido que vaya al 0, ¿qué pasa con, geométricamente, con todos los puntos que también van al 0, no? Entonces, hay un teorema, este, que nos dice que si yo estoy con una función polinomial y el 0 es un punto aislado, un punto singular aislado, cerca de, en un entorno, la curva de nivel se ve como un cono. De hecho, el cono es, este, yo intersecto la curva de nivel con una esfera, y lo que se queda intersectado, que en este, en este caso sería la intersección con la esfera, sería esto. Topológicamente, pues, voy a tener el cono sobre, sobre esa intersección, ¿no? Entonces, si conozco la intersección sobre la esfera, pues, sé decir información sobre la topología de la superficie de nivel, este, del 0, ¿no? Bueno. Entonces, topológicamente es un cono, pero yo quisiera como conocer un poco más, por ejemplo, ¿qué pasa con las superficies de nivel que están cerca del 0, ¿no? Este es un, un ejemplo sencillo de, este, la estructura cónica para una curva en C2, o sea, voy a agarrar un polinomio en dos variables, y este tipo de, de, de polinomios que se llaman de tipo PQ son de los primeros que vemos en, en, en este tema de singularidades. Y, bueno, el dibujo rosa es, este, la superficie de nivel, pero pintada en R3, me falta una dimensión. O sea, esa cosa vive en C2. Entonces, quise hacer la intersección con el, con la esfera, y lo que se ve de varios colores es como lo que sería la intersección con la esfera. Pareciera que se autointersecta, pero realmente no lo hace, lo que pasa es que nos falta una dimensión. Pero lo que quería ilustrar con el, con el dibujo rosa es que, este, se ve como en el cero llegan como dos, tres conos diferentes, pero la estructura cerca del cero es cónica, ¿sale? Y eso va a pasar siempre que el punto sea aislado. Visto en las dimensiones correctas, este, el, la intersección con la esfera es un nudo, y en este caso, que es dos, tres, es un nudo que le, que le da la vuelta, o sea, una curvita que le da la vuelta al toro, que da dos vueltas horizontales, si uno ve al toro desde arriba, a ver si ahorita gira, este, se alcanza a apreciar que son dos vueltas de forma horizontal y tres vueltas en forma vertical, ¿no? Entonces, este es un ejemplito para, para ver qué pasa, pero, si yo, eh, quisiera estudiar qué pasa con z1 cúbica más z2 al cuadrado igual a épsilon, qué dibujo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, lo que podría dibujar? ¿Qué información puedo tener aparte de la dimensión? Entonces, esta información, este, la demostró Milnor, ahí por los sesentas, y él decía que, este, si yo tomo la esfera cerca del cero, entonces, para un pequeño radio y tomo la función sobre su norma, eso me da una función a S1, que es al círculo, algo de, un vector entre su norma, pues siempre cae a, al círculo, y entonces, bueno, en, en, entonces, este, si yo me fijo en las imágenes inversas de los elementos de la, del S1, del, del, de la circunferencia, eso siempre se va a ver igual, topológicamente se va a ver igual, es más, si yo me fijo en un pequeño abierto, y me fijo en la imagen inversa, de ese abierto, se ve como un producto, de un espacio topológico, con el abierto que tomé al principio, o sea, para quien, quien, ha escuchado un poquito más de esto, es, una fibración localmente trivial, es, una función, de tal forma que yo puedo escoger abiertos en, en la base, y cuando me fijo en la imagen inversa, es la base, por un espacio, vertigo, topológico, que le vamos a llamar fibra, ¿no? Entonces, esta es, esa fibra, el tipo de homotopía, de esa fibra, o sea, cuando yo empiezo a deformar, esa fibra, de forma continua, sin importarme mucho, la estructura, este, más que la continuidad, si solo, me preocupo por, por deformarlo, homotópicamente, es como si pegara, un montón de esferas, de la mitad de la dimensión, ¿ok? Bueno, hay unos puntos que tengo que quitar, que son los puntos donde se me hace cero, que es cuando se me indetermina, el cociente de F, entre la norma de F, ¿sale? Entonces, este, bueno, pues, esto me da información, sobre la función F, entre la norma de F, pero yo quisiera saber, las curvas de nivel de F, y resulta que, que, hay otra fibración, que es equivalente a esta, o sea, que las curvas son la, las superficies de nivel, son las mismas, pero que ya tiene que ver, con la F en sí, o sea, el teorema de la, de fibración de Milnor, pero, otra versión, se le llama versión 2, pero es equival, los, es equivalente en el sentido, de que los fibrados, son equivalentes, las fibras, se comportan, topológicamente iguales, pero uno siempre, como quiera, da, da el teorema de Milnor, este, antes de decir este, hay muchas generalizaciones, del teorema, de la fibración de Milnor, o sea, nosotros estamos hablando, sobre, una función polinomial, pero hay trabajos, este, sobre funciones, holomorfas, hay trabajos, sobre fibraciones, de Milnor, para, funciones, vistas solo en R, o, sobre intersecciones, completas, este, hace poco, me encontré un paper, de PPCAD, del 2020, con Yaguad, que también habla, o sea, ha dedicado un montón de tiempo, en estudiar esto, de la fibración de Milnor, pero para variedades reales, entonces, esto todavía tiene, este, mucho por, por desarrollar, y, bueno, lo que dice, esta versión del, del tema de la fibración de Milnor, es que cerca de un punto singular, yo puedo intersectar, una bola abierta, con, el interior de un disco, el, la imagen inversa, de la frontera de un disco, y estudiar, las superficies de nivel, de la función F, restringido a ese conjunto, entonces, resulta que, bueno, hay un conjunto ahí, que no voy a tocar, que es, los que van a dar al cero, pero que en un abierto, ese fibrado, también es, localmente trivial, o sea, ese, esa función, es un fibrado, localmente trivial, o sea, que las fibras, se comportan, topológicamente, iguales, entonces, puedo decir algo más, de, de la topología, de las superficies de nivel, más allá, que la dimensión, ¿no? Ok, entonces, algo que, es de interés, es, yo ya sé, yo ya sé, que en cada punto, todo se ve igual, me cambio de punto, y entonces, tengo otro, otro conjunto, que topológicamente, es el mismo, entonces, algo que, que nos interesa, estudiar, es, cómo se va moviendo, la, la fibra, cuando yo le doy la vuelta, al, al, a la, frontera, del disco, de radio, delta, ¿no? O sea, ya sé que todo se ve igual, topológicamente, es igual, pero, hay más información, que quisiera obtener, entonces, ese tema, es, hablar sobre, este, lo que le llamamos, la monodromía geométrica, la monodromía geométrica, trata de describir, cómo se mueve la fibra, cuando me muevo, en la base, y, esta teoría, pues, vale no sólo, para un disco, vale en general, este, si yo tengo dos espacios, piensen en, no sé, dos, dos variedades, pero, dos espacios, de la dimensión, que a ustedes les guste, y una, este, un fibrado, entre variedades, digamos que, que es, en esencia, lo que dije hace rato, que yo puedo encontrar, varios abiertos, y que la imagen inversa, de esos abiertos, se ve como, el abierto cruz, un espacio topológico, que se va a mover, que es, que, que es el mismo, topológicamente, en, es, es, cruz, ese, ese, ese espacio, no, entonces, lo que yo quisiera es, si yo tengo un campo de vectores en la base, cuando puedo levantar ese campo de vectores, a un campo de vectores, en el espacio de, de arriba, ¿sale? Entonces, resulta que cuando, este, por cuestiones técnicas, no voy a hablar mucho de, bueno, más bien por tiempo, no voy a hablar mucho de cómo se, cómo se construye, pero voy a decir que, entre, variedades diferenciables, es posible hacerlo, y que lo que se hace es, se, se piensa en el espacio tangente, de la, del espacio vertical, y se construye una conexión, que es, este, pensar, en, una tangente que complete a las, del, del espacio de arriba, o sea, pensemos que, si yo tengo algo que es de dimensión 3, y mi fibra es de dimensión 2, entonces, el tangente, es de dimensión 2, entonces me falta una dimensión, y esa dimensión resulta que se puede, que se puede completar, de una buena manera, entonces, qué es lo que está pasando, yo tengo, la base, y tengo un, una, una curva, en la base, esta curva, se empieza a mover, como se empieza a mover, pensemos que es una curva diferenciable, a trozos, entonces, en cada punto, de, yo puedo construir un abierto, y tengo, varios vectores tangentes, entonces, esos vectores tangentes, los puedo levantar, y entonces, tengo vectores tangentes, en cada espacio de arriba, ¿sale? Y resulta que esos vectores, son integrables, y entonces, en un pequeño abierto, yo tengo, como un flujo, de, de cada punto, de la, de la fibra, y si yo recorro, el flujo, en un pequeño, periodo de tiempo, resulta que me da, un homeomorfismo, entre fibras, entonces, me voy moviendo, y luego, agarro otro abiertito, sigo moviendo, y otro abiertito, y sigo moviendo, hasta que la curva, se cierra, entonces, cuando la curva, se cierra, resulta que tengo, un homeomorfismo, entre, entre la fibra original, con la fibra, este, consigo misma, ¿no? Y ese homeomorfismo, es invariante, si yo tengo, bueno, es isotópico, al homeomorfismo, que sale de una curva, que sea homotópica, en la base, entonces, eso me da, una función, entre, el espacio, el grupo fundamental, que sería, todas las curvitas, que hay abajo, con todas las funciones, biyectivas, que sean, c infinito, con inversa, c infinito, módulo isotopía, ¿sale? Entonces, en nuestro caso, la base es un círculo, y el círculo, solo tiene un generador, del grupo fundamental, entonces, eso me va a dar un generador, en el grupo de difiomorfismo, módulo isotopía, y eso le llamamos, la monodromía geométrica, entonces, ya, no me voy a poner más técnica, pero, ya les puedo decir, que, este, por ejemplo, en este ejemplo, chiquito, cuando uno le da la vuelta, a, a la circunferencia, para esta función, en particular, de C2 a C, lo que hace, este, la monodromía, al darle la vuelta, a la circunferencia, es torcer, torcer el tubito, eso es lo que, eso es lo que está pasando, ¿vale? Y resulta, estos, este tipo de, torceduras, se le llaman, twist de adén, porque pareciera, que le está dando, como un twist, a la curvita, y resulta, que cuando, yo estoy, en una, función, polinomial, de C2 a C, y tengo, un punto singular, la acción, de la monodromía, son, composiciones, de estas cosas, de twist, que hacen, en, en la topología, de la fibra, entonces, este, el, el teorema, que, el teorema de monodromía, lo que dice, es que, ese homomorfismo, ese difiomorfismo, de la fibra, induce, un homomorfismo, en la, en la homología, y en la homología, de la fibra, y bueno, ese homomorfismo, va a ser, cuasi unipotente, quiere decir que, este, que, la, bueno, al final de cuentas, las raíces, los ejen valores, van a ser raíces, de la unidad, y, otra cosa, que tenemos, para el caso de curvas, es que los bloques, de Jordan, son de tamaño, a lo más dos, entonces, este, este operador, se parte, en, como en álgebra lineal, en una parte, semisible, semisimple, y una parte, enil potente, y eso es lo que, estamos estudiando, este, ese es el, el resultado, que quería contarles, que, de las cosas, que he estado estudiando, últimamente, con, con, con Javier, con, con Enrique, Pablo, y Manuel, y Cristian, es que, si uno se fija, en, en la parte, nil potente, digamos, el, el operador N, que sale de, ignorar un poco, este, la potencia, la que tenemos que elevar, para que el operador H, el de la monodromía, a la, a una potencia, sea la identidad, este, ese operador, induce, un producto bilineal, simétrico, en la homología relativa, entonces, este, pues, hay muchas cosas, por, por, por estudiar, en esta parte, en particular, siento que, que, que esta parte, de, de teoría de singularidades, tiene, un montón de cosas, por hacer, porque, porque, por ejemplo, para curvas, hay una lista, de invariantes, para, singularidades, aisladas, este, como, como, los, 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 los exponentes, de puissos, tenemos, este, multiplicidades, de la resolución, de la curva, tenemos, fórmulas, de tuis, de cómo, actúa la monodromía, y todo esto, este, que hacemos, es independiente, del tipo topológico, pero, uno se puede preguntar, por el tipo analítico, o, cosas que ni siquiera tenemos información para dimensión superior, o sea, para el caso de superficies, entonces, este, creo que si, Matt, en, en esa parte, en la parte de, de equipos de trabajo, este, me ha dejado mucho, y, y no solo eso, o sea, en, en cuanto a, a educación, o a, a preparación de, de, de docencia, también quería contarles, que tuve la oportunidad de, durante el doctorado, trabajar en, en matemorfosis, y hacer equipo con Helga, con Marco, Mariana, Mares, Lucy, Lalo, este, y, que aparte de, de, de la investigación, y de, la parte teórica, que es muy rica, también tiene otras, otras partes, este, como lo es, matemorfosis, entonces, en cuanto a docencia, este, la parte de motivación, no solo en, en niños, sino, en todo nivel educativo, siento que es, este, como súper importante, y que actualmente, este, eso me dejó, este, como para trabajar, un poco más, en donde estoy ahorita, y actualmente, quería contarles, que, formaba parte, de un equipo de trabajo, este, dedicado, como al desarrollo, de, de materiales didácticos, desde primaria, hasta universidad, hay muchas cosas hechas, para primaria, pero para nivel universitario, no hay tantas, y, creo que enfrentamos, como un problema, en el sentido de que, nuestra facultad, tiene seis licenciaturas, y hay tronco común, con, con ellas, entonces, toca recibir chicos, que no quieren saber nada, de matemáticas, porque ellos entraron a, a la licenciatura, de animación, y están, porque hay videojuegos, y todo esto, y entonces, te peleas con esa parte, y con la parte, de los chicos, que van a licenciatura, de matemáticas, y sienten, que no es suficiente, entonces, este, dentro del proyecto, hemos estado realizando, material, para, nivel, este, preescolar, como los poliedros, de realidad aumentada, o sea, los, los niños, bajan una aplicación, donde se les da QR, y entonces, ellos en sus casas, juegan con el celular, para ver, para ver las formas, ¿no? Entonces, este proyecto, se quiere como, hacer, pero para nivel, universidad, creo que el coco, de, de la carrera, es, cálculo en varias variables, este, y el concepto, de visualización, ha estado, bueno, que todos lleven, porque es, un tronco común, ya después, pues los matemáticos, se enfrentan, con otras situaciones, pero, o sea, como que hemos querido, atacar también, ese problema, en esa parte, ¿no? Entonces, no sé cuánto me queda, Luis, yo creo que ya me pasé, ¿no? Sí, ya. Entonces, era lo que les quería contar, este, muchas gracias, por su atención, perdón, que me extendí, yo creo, bastante. Gracias, Lili. Tenemos tiempo, tres, para una pregunta. Dos. Si quieren, pueden quitar el mute, para hacer las preguntas, o en el chat, ¿no? Me prefiero. Espero no haber dicho, una barbaridad, lo Manuel. Si no hay otros, no sé, tomamos el polinomio, x cuadrada, más y cuadrada. ¿Cuál es la monogromía, la monogromía? Bueno, las fibras, ¿qué son? Son, yo creo que son. En C, son cilindros. En C son, de hecho, es este dibujito. Son cilindritos. Pero lo intersectas con las tres esferas, ¿no? Ah, eso es lo que le llamamos el nudo de la, de la variedad. O sea, tendrías que intersectar este, eso con Z1, bueno, la norma de Z1 al cuadrado más la norma de Z2 al cuadrado igual a 1. Bueno, según entendí, tomas la tres esfera, Z2, y, y tomas, eh, sí, esta función normalizada, ¿verdad? Tomas el complemento, del complemento del, de la intersección con el nudo, o sea, tomas el complemento del nivel cero, ¿sí? Sí. Entonces, ahora, y esta cosa está fibrada por superficies, ¿verdad? y ahora que das vueltas en la base, digamos, tomas una vuelta en el valor, en el conjunto de valores no cero, o sea, alrededor de cero, y para, sí, entonces, ok, entonces es la construcción básica, ¿no? Y estas superficies te estás moviendo con una, hay una como conexión que es el transporte paralelo de las superficies. Entonces, nada más pregunto, ¿qué pasa si tomas X cuadrada más Y cuadrada? Que, se van a hacer superficies compactas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el nudo? ¿Cuál va a ser el complemento? Nada más ver qué pasa en un ejemplo muy básico, ¿no? Eso es todo. ¿Por qué no? Bueno, o sea, creo que es el, el dibujo que estoy poniendo es ese, ¿no? O sea, tienes, es, nada más en lugar de X, pon, en lugar de Z1 y Z2 es X y Y. Pero yo no entiendo el dibujo, ese es el problema. Ah, lo que pasa es que son, en los complejos es, es este, a ver. Ok. O sea, tú tienes. Las superficies son compactas, entonces yo no entiendo que cuando dices cilindro. No, porque estás interceptando con, o sea, tú tienes C2, en cada punto yo tengo, este C2, tengo dos, dos puntitos. ¿No? O sea, a ver, aquí está C. Y entonces tengo acá C2. Entonces, cuando yo pinto, yo quiero saber quién es la fibra. ¿Sale? O sea, X cuadrada más Y cuadrada igual a uno. Entonces, tú en este punto, ¿Tienes? cómo lo pinto. Déjame, te lo pinto mejor. En cada punto, pinto dos de estos. ¿No? Híjole, mi dibujo no está funcionando. No, no importa el dibujo, puedes todo imaginar, pero definiste un mapa que va del complemento del nudo K en S3 a S1. Las fibras de este mapa son superficies compactas. ¿No? Sí. Bueno, pero es que le estás quitando, o sea, es la, la esfera menos el, menos el, el link. Entonces, esa cosa no va a ser compacta. Esa no es compacta. Pero, sí. Entonces, a la, a la fibra le estás quitando la frontera. Ajá. Pues, ¿cuál va a ser? O sea, que serían los dos, los dos circulitos estos que están aquí en el, propiamente son esos dos circulitos que están ahí en el, en el cilindro. Pues la fibra sí son cilindros. Sí. Y el link son esos dos tubitos. Son esos dos circulitos. Ajá. Y entonces, tú haces ese, está el punto y haces el cono sobre esos dos. Cuando, cuando tú estás en una, en una fibra regular, ese, ese punto del cono se infla. Y es lo que te queda el cilindro, te queda un cilindrito. Pero en la intersección te quedan los dos circulitos y entonces ya haces el. Entonces, eso es todo lo que diga fácil. ¿Qué les parece si dejamos esta discusión para más tarde, para no, no tomarle tanto tiempo a ella? Bueno, parece, parece. Vale, Entonces, le agradecemos a Lili nuevamente. Ay, perdón. Ay, le agradecemos a Lili y le agradecemos a Lili